Público memorioso, estamos ahora en la emblemática cantina El Palacio, donde se reunía Pepe de la Colina, el escritor español que vino y se arraigó aquí en México. Y estuvo escribiendo en las páginas del periódico Milenio, y estoy compartiendo, como ustedes ya saben, y se va a hacer figura, figura, pues muy, muy avecinada en los datos duros, con mi querido Isaac. Él está echándose una chelita, porque es fresco. Yo estoy aquí bebiendo un coco de quinebra, estamos en esta cantina donde estuvo Nacho Trejo Fuentes, déjenme decirle, y a lo mejor me la van a rayar, estuvo hasta Héctor de Mauleón, en unas sinitas por allá. Tenemos de fondo algo que nosotros no elegimos, que es Lupillo Rivera, porque somos más rockers. Ya ven, él es del equipo de Led Zeppelin, ahí lo tiene en el pecho, mi querido Isaac. Y seguimos en este tour que nos está dando mi querido Isaac, y se lo agradecemos, agradecemos profundamente. Y bueno, esperemos que les guste. Isaac, ¿tiene algo el fútbol conmemorioso? Les mando bastante cariño y agradecimiento por el apoyar no solamente a un excelente, perdona, como mi amigo Ricardo, sino que estamos listos para contribuir y ayudar, y estamos muy contentos de estar aquí este día. Contentos, contentísimos, y como dicen en el barrio, que esto y que el otro, salud.